Vamos a hacer otra chacarerita que te parece que fue la idea de ganar con la chacarera de Rusia. La chacarera que acá en el Uruguay trabaja en el ámbito de Santiago Calar, que patenecia en el ámbito de la huelga de Guzmán, chacarera del pantalón. Por el cerro de las caras que iba a cantar un paisano, despacito y puesta arriba, en dirección del pantalón. Cuando vio por el mar y vi una lucecita, esta vecita golilla que estaba en la serranita. Un río que hubo una venta, mirando al cielo que llueva, y se quedó maqueteando por mi cacho en la cueva. La chacarera del pantalón, que me despierta a querer, y los casanos apagueando mis caballos sin comer. Ese! Ese! Ese es el planning norochito de la serranita guijona. Si no a mi, doña Rocha, no me lo quieras joderar Juntas con chacareas, no debes saber pagar Tengo que ver prenderse andando por la loca parejera Y sentir una guitarra cantando la chacarera Chacarera del Pantano, que me despierta un querer Tengo que ver prenderse andando por la loca parejera